San Marcos, si hay que poner mucha atención, dice en aquel tiempo Juan le dijo a Jesús ¿Quién le dijo a Jesús? Juan, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, vimos a uno que hacía milagros en tu nombre Vimos a uno que hacía el bien en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros Y ha de haber pensado que Jesús lo iba a felicitar, que Jesús le iba a decir ¡Qué bueno! Así se hace, no dejes que nadie que no sea de los nuestros ande haciendo cosas buenas Pero Jesús vean lo que les dijo, dice Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban ¿Qué le dijo? No se lo prohíban Es decir que los cristianos no somos los únicos que hacemos el bien Si una persona hace el bien, hay que dejar que haga el bien Si una persona ayuda hay que dejar que ayude Si una persona sirve a los demás hay que dejar que sirva a los demás Aunque no sea católico, aunque no sea cristiano, aunque no sea de niño del catecismo ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces vean, Jesús les siguió explicando Les dijo, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Entonces el que no está contra nosotros está a nuestro favor Todo el que hace el bien está con nosotros y está a nuestro favor Y continúa diciendo Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua Por el hecho de que son de Cristo Les aseguro que no se quedará sin recompensa Ahora pongamos atención Dice Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí Más le valdría que le pusieran al cuello Una de esas enormes piedras de molino Y lo arrojaran al mar Fíjense las palabras tan fuertes que dice aquí No hay que conducir a nadie al pecado Porque si alguien conduce a alguien al pecado Sería mejor, dice Jesús, que le pusieran Una enorme piedra de molino Pero eran enormes esas piedras de molino Porque las movían los animales Las movían Una enorme piedra de molino Que se la ataran al cuello Y lo echaran al mar ¿Para qué? Sí, para que se ahogue Y para que ya no Ya no salga Ya no salga a hacer el mal Que no salga a hacer el mal Y bueno, tiene otro sentido también Y que no tenga una sepultura Porque el que moría sin sepultura Era como una deshonra Entonces, que muera como un deshonrado Entonces nadie tiene Nadie tiene por qué hacer que otro haga el mal Si uno de tus compañeros te dice Mira, vamos a hacer esta maldad Nada No hay que hacerles caso ¿Estamos de acuerdo? Vamos a quitarle Vamos a quitarle su Vamos a rayarle su libreta Vamos a poner aquí en el baño Un letrero Un letrero Donde le digamos que está feo O que está fea Y otras cosas que a veces pone Eso no lo tenemos que hacer Y si alguien te pide que hagas eso Si alguien te dice en la escuela No te juntes con fulanita o con fulanito Porque entonces Ya no te voy a hablar ¿Qué tienes que hacer? Ya no juntarte Si pasa eso en la escuela o no Si hay niñas que dicen eso Si hay niñas que te dicen No le hables a fulanita No le hables a fulanito Si no, ya no eres mi amiga Si dicen así en la escuela Hay escuelas en las que se dice eso Entonces nosotros no podemos decir eso Ustedes no lo han dicho a nadie, ¿verdad? Ustedes no, ¿verdad? Porque ustedes son niños buenos Niñas buenas Que solo hacen el bien ¿Cierto? Hay que preguntarle a sus papás A ver si eso es verdad Ahora, vean lo que dice aquí Oh, son palabras muy duras Y las tengo que explicar Porque yo también las escuché Cuando era niño Y decía, ¿cómo está eso? Dice, si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela Pues más te vale entrar manco En la vida eterna Que ir con tus dos manos Al lugar de castigo Al fuego que no se apaga Y si tu pie te es ocasión de pecado Córtatelo Pues más te vale entrar cojo En la vida eterna Que con tus dos pies Ser arrojado al lugar de castigo Y si tu ojo te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más te vale entrar tuerto En el reino de Dios Que ser arrojado Con tus dos ojos Al lugar de castigo Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Ahora siéntense Ahora siéntense Porque voy a explicar Esta última parte Porque cuando yo era un niño Así de la edad de ustedes Y escuché este pasaje del Evangelio Decía O sea, porque mira Luego andábamos jugando Y jugando Y nos peleábamos Y ya le pegabas a alguien Con tu mano Y luego decías Ahora que tengo que hacer Me tengo que cortar la mano Porque le pegué a alguien También o no Y luego andábamos jugando En el fútbol Y alguien te metía una patada Y tú se la regresabas Y decías Ahora me tengo que cortar el pie Pero luego resulta Que te dabas cuenta Que había gente Había personas Había adultos Que no tenían Las dos manos Y así se la ingeniaban Para hacer cosas malas Y había gente Que estaban en su silla En ruedas Y que no tenían pies Y se las ingeniaban Para hacer cosas malas Entonces decía uno No, cortarse el pie O los pies No sirve para que alguien Sea una persona buena Y cortarse las manos No garantiza Que la persona va a ser buena Entonces sacarse los ojos Veías que había Gente tuerta Gente ciega Y que de todos modos Hacía el mal Y decías No, no puede ser Que nos saquemos los ojos Apoya porque me saquen los ojos Voy a ser bueno Y no Pero entonces Yo decía ¿De qué se trata? Y entonces Lo tuve que entender Ya más grande Y entonces Escúchenlo Porque se los voy a explicar Las manos Las manos Simbolizan la acción ¿De acuerdo? Yo les dije Les dije hace ocho días Que a veces les pregunto Y no me contestan ¿Se acuerdan? Y entonces les dije Que les iba a traer a alguien Para que les ayudara a contestar ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues quiero Presentarles a ese alguien Aquí está ese alguien Que es el que les va a ayudar A contestar Entonces cuando no sepamos Una pregunta Se la vamos a preguntar a él Pero no tiene nombre No tiene nombre Entonces vamos a hacer Un concurso Vamos a hacer un concurso Para ver Quien le pone Nombre al monaguillo Hoy Él le tuvo que prestar Su este Porque Ustedes se preguntarán Ustedes se preguntarán ¿Por qué Saúl No trajo su Su traje Si siempre viene Con su traje de monaguillo Pues porque se lo quitó Se lo quitó él Se lo quitó él Se lo quitó Entonces ahora él es el que trae El traje del monaguillo Y él viene Si se lo prestaste De buena gana Con gusto ¿Te lo pidió de favor? ¿O te lo quitó? No, dinos Ahorita que estamos aquí Te lo pidió de buena gana ¿Sí? Tú se lo prestaste De buena gana también Ah, perfecto Así tienen que hacer las cosas Entonces vamos a pedirle A las catequistas Que cuando los niños Hagan un concurso Y las catequistas Les den un premio Porque yo no se lo voy a dar ¿Yo de dónde? Pero las catequistas Que si les den un premio Y hagamos un concurso Para Dios y en ocho ¿Qué nombre le vamos a poner Al nuevo monaguillo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces él es el que Cuando a ustedes Se les olvide a alguien Algo pues él lo va a contestar Ahora necesitamos Si alguien tiene La habilidad Ahorita agarramos aquí A ideas así como de improviso Pero si hay alguien que dice Yo le sé a eso del ventríloco Si quiere déjemelo Y yo lo hago Pues es lo que andamos necesitando Alguien que nos ayude ahí ¿De acuerdo? Entonces si alguien tiene ese don Tiene ese carisma Nos puede ayudar Entonces volvemos Las manos Las manos simbolizan La acción ¿Qué simbolizan las manos? La acción Entonces no es cortarse la mano Sino es dejar de hacer acciones Malas Malas Las manos simbolizan La acción Los pies Simbolizan La conducta ¿Qué simbolizan los pies? La conducta Entonces si mi conducta Es mala Se trata de cortar Mi conducta Acabar con mi conducta Mala No cortarme los pies Sino no tener conducta Mala Y los ojos Los ojos Simbolizan La intención Las intenciones Que tenemos De hacer el mal Entonces no se trata De sacarse los ojos Sino de no tener En la mente En el alma Y en el corazón Intenciones Malas Entonces ¿Qué simboliza? Toma ¿Qué simbolizan las manos? La acción Ok Contestaron Por eso no contesta él Entonces las manos simbolizan No acciones malas Porque alguien se puede cortar las manos Y seguir haciendo acciones malas Los pies simbolizan La conducta La conducta Entonces que mi conducta No sea mala Sino que mi conducta sea Y los ojos simbolizan Entonces ni siquiera Intenciones malas Porque a veces la intención No llega a ser un hecho Pero hace daño En la mente Hace daño en el alma Hace daño en el corazón Entonces la invitación Que hace Jesús Es a que nuestras acciones Nuestra conducta Y nuestras intenciones No sean Malas Sino sean Buenas Pero el día de hoy Este Queridos hermanos Lo que Vamos a hacer Es que vamos Aprendernos El Padre Nuestro Que vamos a cantar En la misa de los niños Padre Nuestro Repartimos el Padre Nuestro Que traen ahí las catequistas Es un Padre Nuestro Que vamos a estar cantando En la misa de los niños Es muy sencillo Es casi la misma oración Del Padre Nuestro Solo que Para que tenga Ritmo Y demás Este Le hemos aumentado Este Alguna estrofita Muy bien Saúl me ayudas Por favor Ok Nada más La primera parte Todos lo sabemos Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Sea tu nombre Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Entonces Mientras lo terminan De repartir Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Sea tu nombre Otra vez Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Sea tu nombre Luego dice Venga tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y danos hoy Nuestro pan De cada día Si le sobraron hojitas Pueden darle a los adultos Para que nos ayuden Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A quien nos ofende Y no nos dejes Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos De todo mal Y líbranos Líbranos De todo mal Más o menos A ver Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y danos hoy Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A quien nos ofende Y no nos dejes Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos Y líbranos De todo mal Y líbranos Líbranos De todo mal Dejamos a los A los que traen su hojita Que lo canten solitos A ver si ya se lo aprendieron Vamos Padre Nuestro Padre del Cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A quien nos ofende Y no nos dejes Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos De todo mal Y líbranos Y líbranos De todo mal ¿No lo aprendimos O no nos lo aprendimos? Bueno, vamos a ponernos de pie Para cantarlo Ahorita lo voy a mandar Para que lo pongamos aquí En la... ¿Es el otro? ¿Es otro? Vamos a hacerlo Ahorita lo vamos a cantar Todos juntos Ya con el ritmo Que es Para que nos lo vayamos Aprendiendo Estamos de acuerdo Y a ver si ese padre nuestro Ya lo podemos ir cantando En esta misa De los niños A ver si ya llegó ahí Ah, si no con el micrófono ¿Dónde está el micrófono? Está gris A ver Padre del cielo Santificado sea tu nombre Venga tu pueblo Ya me sé Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A quien nos ofende Y no nos deje Caer en la tentación Libranos Y libranos De todo mal Libranos Libranos De todo mal Pues muy bien Ya nos lo iremos aprendiendo Creo en un solo Dios Padre de todo mal